El Corpo Técnico de Santos Laguna rechazó que sea una presión extra el hecho de que la directiva les haya pedido alcanzar la meta de por lo menos 30 puntos en el actual torneo de clausura 2017, con el fin de asegurar su pase a la liguilla del certamen. Desde pretemporada la directiva, el mismo grupo lo manifestó, se puso metas altas y es importante, no como un índice de presión, sino más bien de motivación, de un reto importante, de un compromiso con ellos mismos, con su directiva, con su público, con sus aficionados, de lograr ese puntaje que, consecuentemente, te pone en calificación, te pone con muchas oportunidades a poder buscar un campeonato. Entonces, no es fácil, porque todos los clubes lo tratamos de hacer, pero bueno, es parte de lo que buscamos. Actualmente, el equipo lagunero cuenta con cuatro unidades que lo colocan en la sexta posición de la tabla general. Buscará asomar más puntos este sábado, cuando se mida Monarcas Morelia en el Estadio Morelos.